Música Tenemos un replotamiento de 8 médicos generales, generales, pero no son médicos especialistas que vienen a la zona donde damos todavía a conocer que todavía con esas acciones y todavía con esas situaciones que estamos progresando se atreven a decir esas irregularidades tan grandes que no son posibles desmentimos y lo hacemos ver a la comunidad de que no son 8 médicos especialistas que vienen aquí a la región Se mencionaba que hubo un acercamiento por parte del presidente de la Procuraduría Generalicia donde se le señalaba y él lo dio a conocer de una manera que ya estaban esos 8 especialistas No, inclusive estuvimos viendo los medios donde aseveraban los 8 médicos especialistas Que bueno que fueran los 8 médicos especialistas y otros 8 médicos más que reclutamos el lunes Y que fueran más, tenemos un déficit aquí en la zona, en el hospital 11, nada más mínimo de 23 médicos De 23 médicos nada más para el hospital general de zona número 11 Sobre todo, ya no diciendo sino a nivel de Estado Ahora que vengan los 8 médicos especialistas aquí, pues que bueno que nos hagan la buena Que nos lo hiciera muy buena Y en relación a la entrevista, a la reunión que tuvieron con el presidente de la Copa de México Donde ya se le señala las irregularidades de la clínica, unidad de medicina familiar número 27 De Lázaro Cárdenas, de las irregularidades que presenta, de la ubicación que se tiene Esto tiene años, ya tiene muchos años, yo se lo digo con el evento de causa que yo estuve ahí Hace exactamente como 20 años, todavía esa unidad persiste ahí a unos metros Que digamos 20 metros de una estación de gasolinería, de la gasolinera Que está ubicada en esa manera, pero lo que decimos sí claramente Esa no funciona como unidad de medicina familiar Es una simplemente casa habitación adecuada a una clínica supuestamente Entonces vea desde cuantos años tiene esa situación de esa unidad A los derechohabientes de Lázaro Cárdenas Pues es justo ya que se les tenga una atención Y que se venga ya con la intención de hacerle cambiar toda su unidad Porque ya lo requieren Gracias por ver el video